Enzo Cervedía es un alumno de la carrera de letras del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica 122. Voraz lector, escribe y parte de ese trabajo experimental puede consultarse en su blog, Escritos Luminosos, cuyos textos cruzan los territorios de la literatura y el cine, pero también aquellos de las series y de la música. Sofía Giglioni nació en Colón y estudia la carrera de letras en el Instituto 122. Es apasionada por la literatura y el cine y define sus inclinaciones académicas buscando indagar las formas en que esos dos dominios se entrelazan, se complementan y se desafían mutuamente. El trabajo que van a presentar tiene que ver con esa relación, escribió Zahir Taxi Driver. Bueno, Enzo y Sofía los escuchamos. Bueno, gracias Valeria. ¿Se escucha? Sí. Buen día, ¿qué tal? Me gustaría hacer una breve introducción con el propósito de generar un contexto, digamos, antes de la lectura del trabajo, propiamente dicho. El punto de partida de esta ponencia nace, digamos, por una combinación de una curiosidad literaria y una curiosidad de índole cinéfilo, podríamos decir, ¿no? Buscando, indagando en textos, pero fundamentalmente en internet, la verdad, sobre los gustos, las preferencias cinematográficas de Zahir, nos encontramos con un artículo que como que captó nuestra atención de manera casi instantánea, digamos. Ese artículo, bueno, es en realidad una entrevista del suplemento Radar Libros, de página 12, que aparece con fecha del 13 del 12 de 1998, y es una entrevista que le hace Marcelo Damiani a Juan José Zahir, y que se titula, la entrevista, Yo escribí Taxi Driver, ¿sí? Entre comillas, ¿no? Y si bien Zahir no dice en el cuerpo de la entrevista exactamente esas palabras, sí manifiesta cuál es su relación con el cine, ¿no? Van tirando un par de pautas y demás. Por ejemplo, dice que alguna vez se planteó la posibilidad de ser realizador cinematográfico, pero que, bueno, hubo dos cosas que lo disuadieron, ¿sí? Una de ellas, y creo que esto lo dice en un tono paródico, irónico, es que, bueno, que hacer cine implica un trabajo físico importante, y él es un tipo perezoso, lo dice así. Pero por otro lado, y analizando una cuestión más bien material, se refiere a las dificultades económicas, ¿no? Que aparecen a la hora de financiar una película, ¿no? Y de todos los desgarramientos y frustraciones, digamos, que puede traer aparejado eso. También habla de, bueno, de la conexión entre el cine y la literatura, y de la complejidad, digamos, de adaptar una obra literaria al lenguaje fílmico, ¿sí? También comenta, por ejemplo, lo que para él es el papel superfluo del guionista, ¿sí? Él dice que el guionista, en el contexto de elaboración o de producción de una película, es un idiota útil, lo dice así, un idiota útil, porque, bueno, argumenta que en realidad hay que dejar trabajar al director con su idea, con su visión, con su punto de vista, ¿sí? Porque sostiene saber que el director es, en última instancia, el único responsable de una película. No así los actores ni el guionista, ¿sí? Bien, en un momento de esa entrevista, Marcelo Damiani le pregunta a Saer por las extraordinarias coincidencias, ¿no? Que existen entre, por un lado, su cuento del taximetrista, que es un texto escrito en 1961 y que se publicó en el libro Pal y Hueso, y, por otro lado, la película Taxi Driver, dirigida por Martin Scorsese y estrenada en 1976, ¿sí? Hay que decir a este respecto que, bueno, que el taximetrista es, bueno, la historia de un personaje que, en realidad, no conocemos su nombre, es decir, en la superficie del texto no está explicitado el nombre del personaje, pero, bueno, es un personaje que tiene un pasado en el ejército, más precisamente en el servicio militar, ¿no? Y que, una vez terminado ese periodo de su vida, trabaja como taxista entre las zonas de Colastine Norte y Colastine Sur, ¿sí? Están también, en el texto, representadas la figura del mafioso con un personaje que se llama Coria y la figura de la mujer del mafioso con un personaje que se llama Dora, ¿no? De la que el protagonista está como enamorado y que quiere rescatar de ese ambiente, digamos. Por otra parte, la película Taxi Driver de Scorsese cuenta la historia de un personaje que se llama Travis Bickle, que, bueno, es un tipo que tiene un pasado militar, una historia al militar, digamos, que sirvió en el ejército, más precisamente en el cuerpo de Marines, digamos, durante la guerra de Vietnam, y que, bueno, una vez terminado ese conflicto, ese periodo de su vida, empieza a trabajar como taxista en un par de barrios de Nueva York, ¿sí? Están también representadas en la película la figura del mafioso o la figura de un proxeneta, ¿sí? Y la figura de una prostituta, ¿sí? A la que Travis, el protagonista de la historia, quiere de alguna manera redimir, rescatar también, ¿no? Bien, la relación que se establece entre el protagonista y ese entorno que se le presenta siempre sumamente hostil, ¿sí? Finaliza en un clímax de la película con una especie de colapso y una matanza, ¿sí? Entonces, bueno, la ponencia que nosotros vamos a leer, vamos a compartir, es el recorrido que hicimos por, al respecto, bueno, de ese cuento y de la película. Al mismo tiempo, el ensayo que escribimos aborda, ¿sí?, como objeto de estudio el tema de la violencia y cómo se representa la violencia, cómo se manifiesta en ambos relatos, ¿sí? Así que, bueno, sin más rodeos, le cedo la palabra a mi compañera. La cuestión de si adaptar una obra literaria al cine equivale a traicionar su esencia ha sido un objeto de debate a lo largo de la historia de la adaptación literaria al séptimo arte. Esta noción sugiere que, al llevar una obra literaria al cine, existe un riesgo inherente de perder aspectos esenciales en la versión original, lo que podría considerarse una traición a la profundidad y a la esencia de la narrativa original. Zahar argumenta que un escritor aporta una visión única del mundo a través de su obra, una visión que no debe diluirse ni manipularse para satisfacer las demandas comerciales o las convenciones de otro medio artístico como el cine. La adaptación de una obra literaria al cine implica, por necesidad, una transformación. Los cineastas se enfrentan a la tarea de tomar decisiones creativas y narrativas que, en ocasiones, pueden llevar a la pérdida de matices, simbolismos, detalles y otros elementos centrales de la obra original. Esta pérdida puede ser inquietante para los puristas de la literatura, ya que temen que la esencia misma de la narrativa se desvanezca en la transición al cine. Sin embargo, es importante destacar que la adaptación no debe ser considerada necesariamente como una traición absoluta. La reflexión de Zahar sobre este tema subraya la importancia de preservar la autoría y la singularidad de la visión artística en cualquier medio, al tiempo que reconoce la riqueza que puede sugerir de la interacción creativa entre distintas formas de la expresión artística. Uno de los pilares centrales de la visión de Zahar es su ferviente defensa de la autoría en el arte. Él sostiene que un verdadero autor aporta al cosmos una visión singular del mundo, despojada de imposiciones de intereses comerciales y tendencias industriales. Esta supremacía de la autoría se manifiesta de manera elocuente en su producción literaria donde los protagonistas y narradores con voz propia crean un mundo singular y profundamente individual. Zahar establece una distinción importante al argumentar que tanto el cine como la literatura, a pesar de sus diferencias irreconciliables, comparten un elemento en común, la narración. Dentro de ese elemento afín, ambos lenguajes se presentan como subsidiarios o deudores directos del problema del tiempo y del espacio narrativo. La narración, por lo tanto, arraigada en su estructura, actúa como elemento unificador que permite a ambas formas de arte influirse mutuamente. En este sentido, Zahar aboga por una coexistencia armoniosa entre la literatura y el cine, reconociendo sus respectivas singularidades lingüísticas y enfoques narrativos, pero enfatizando su capacidad para enriquecerse mutuamente a través de la narración. El cine ocupó un lugar destacado en la vida de Zahar. Aunque nunca llegó a materializar su sueño de convertirse en cineasta, su pasión por el cine y su profundo conocimiento se refractan prominentemente su producción literaria. Por ejemplo, en la narcosis por describir minuciosa y exhaustivamente cada instante, en el uso extremo de la sintaxis como si esta fuera una postulación fragmentaria e ineficaz de la memoria, en la detención convulsiva y casi perpetua de un momento que, pese a esa misma dilación, se pierde en la fugacidad de la narración. La necesidad de describir obsesivamente implica, según Augusto Roabastos, una descripción que se reabsorbe en el fenómeno mismo de la escritura. La especificidad de ese procedimiento escriturario deja, con lo cual, poco espacio a la posibilidad de una representación cinematográfica fidedigna, es decir, atenta y rigurosa a los parámetros de la escritura o conduce con la funcionalidad de una imagen visual. Todo lo anterior, entonces, nos lleva a plantear una pregunta inusitada y provocadora. Escribió Saer, Taxi Driver, es posible que su cuento, El taximetrista, haya ejercido una influencia inadvertida en la película de Scorsese. Esta pregunta ilustra claramente cómo las pasiones duales de Saer por la literatura y el cine se amalgaman de manera impredecible, dando vida a composiciones que desafían las fronteras de sus respectivos medios. En este cruzamiento de lenguajes, a priori irreconciliables, según la visión saeriana, se producen, no obstante, conexiones, comportamientos análogos, puntos de referencia. Y si hay un punto, de hecho, en el que convergen las historias del taximetrista y taxi driver, es en el tratamiento de la violencia. En ambos relatos, la violencia, ajustada mediante matices disímiles, deja entrever una suerte de pulsión que siempre está a punto de estallar y nunca lo hace. No al menos hasta el mismísimo final. Piensa el protagonista de Saer. Dora está hasta la coronilla de todo el mundo, dice Scorsese. Bickel está afectado por Vietnam. Es algo que crece dentro suyo y revienta. Y si bien al final parece haber recobrado el control, queda la sensación de que en cualquier momento puede volver a perderlo. En efecto, el periplo maníaco de Travis culmina con la masacre absoluta de toda aquella pestilencia que se cruza delante de sus ojos. El punto de vista subjetivo es otro método que sintetiza la supuesta ferocidad neoyorquina, sobre todo en barrios como Harlem o el sur de Bronx. La oriola subjetiva que emana la película permite entenderla como la visualización de la fantasía de un demente, lo cual trae aparejado, además, interpretaciones diversas y contrapuestas. Al respecto de esta disjuntiva, Tomás Valentí se expresa en los términos que siguen. Cito. Hubo quienes vieron en Taxi Driver una mera apología de la venganza, como si Travis fuera simplemente una versión demente de los justicieros urbanos puesto de moda por el cine norteamericano de los años 70. Pero no fueron pocos quienes percibieron que en el fondo de Taxi Driver se ocultaba una verdad mucho más profunda, la de una visión paranoica de la Norteamérica de la época, obsesionada por la derrota de Vietnam, las armas de fuego, el aumento en los índices de criminalidad y el fin del sueño americano. Por su parte, el antagonista de Saer es sometido a una golpiza física a la que él mismo responde con una especie de displicencia indolente. No es, en este sentido, tanto una golpiza corporal, sino más bien simbólica, de la que ni siquiera el contacto ambiguo de los cuerpos está eximido. Es, a la vez, una laceración física, una sombra que cae sobre el pensamiento, el retorno al trabajo o a la situación de dependencia, una herida que palpita en la pierna y que provoca una sonrisa entre amarga e irónica. El gesto de la media sonrisa en Saer y Scorsese es otra forma de ocultar la melancolía, la repulsión, el rencor o ese desasosiego voluptuoso que caracteriza sendos personajes. En ambas historias hay, asimismo, un aplazamiento del clímax narrativo, dilación que alcanza su punto más álgido en la descripción de un acontecimiento traumático, la explicitud de unos cuantos golpes por un lado y la consumación del asesinato por el otro. En ese tránsito violento, la intolerancia en el contexto argumentativo de Saer va dejando paso a una resignación meditabunda, una ocurrencia feroz que sin embargo encuentra su correlato en un dejarse estar perpetuo, en un ir y venir por la ciudad sin otro objeto más que el de recorrerla y observar de cuando en cuando las luces pálidas que surcan a cada vuelta de la esquina, con especial énfasis en la emergencia de la noche, en la que las calles se ven invadidas, según el narrador en tercera, por esta especie parasitaria y desigual que son los calaveras recalcitrantes. La noche es también en Taxi Driver el lugar donde acontece lo heterogéneo caótico o según la percepción de Pickle, el sitio donde se concentra el olor de una ciudad que es como una alcantarilla abierta y cuya peste le provoca interminables dolores de cabeza con solo respirarla. Así lo atestigua la voz en off de Travis mientras desnada entre un laberinto de carteles de neón, cines porno, hoteles y el ruido del tráfico constante las avenidas mugrientas de Nueva York en busca de pasajeros. Por la noche salen todos los animales, putas, pordioseros, sodomitas, travestis, maricones, drogadictos, toxicómanos. Todo es asqueroso y venal. Algún día una lluvia vendrá y se llevará toda esta basura de las calles. Sin embargo, y a pesar de que reniega de los males que lo rodean, Pickle se sirve de ellos para ejercer su propia y desaforada rudimentaria violencia. Una violencia, además, que no solo se circunscribe al contexto de la nocturnidad. Las madrugadas y las altas horas de la noche suponen algo así como una extensión parasitaria de lo que sucede durante el día. Lo mismo que acontece en el texto de Saer cuando las jornadas de trabajo diurno, a pesar de ser contrarias a las de la noche, tampoco están exentas de un caos preciso y sofocante en el que los viajeros, llegados desde diferentes puntos de la provincia, simulan pescados que se ahogan en el frenesí por llegar a la parada de rigor. Un clima de inercia y desorden, análogo al que uno puede percibir cuando observa como se abre la rampa de un lanchón en el puerto para dejar caer una muchedumbre de mojarras todavía vivas en la canasta de una pescadería, dice Saer. Ahora bien, la diferencia entre el protagonista de Saer y el de Scorsese estriba en la reacción diametralmente opuesta con que cada uno responde ante la violencia de una metrópoli siempre en detrimento de los deseos personales. El primero abraza la violencia a merced a una marcada apatía, a un silencio reconcentrado e inútil, a la falta total de voluntad para cualquier tipo de réplica. Debería desear matarlo, dice el protagonista días después de la palicia que le da a Coria. Y después, o antes, o siempre, se sumerge en el silencio absoluto del mundo, se deja estar como quien no quiere la cosa, no toma cartas en el asunto, responde a la vejación del cuerpo con la reanudación del trabajo, se entrega con lenta dedicación y en especial estado de ánimo al recuerdo de un encuentro fugaz con Dora, se somete al escrutinio estéril del escenario mudo de la arboleda. Cito, ahí estaban las causarinas, quietas y negras a la luz del sol, era casi el mediodía, sobre la mesa y el banco caía en la sombra profunda de los árboles y los rayos del sol, se colaban entre la fronda depositando sobre la mesa un quieto, extraño y complicado dibujo. El sol parecía llegar al cenit en medio del silencio total del mundo. La rememoración implica, en el entorno narrativo del cuento, un interludio nostálgico del registro violento que el narrador, mediante el uso paradojal del cruce de las luces de una zona de colastiné a otra, hace de aquel recorte santafesino. Se trata de un registro que oscila entre la melancolía y la intolerancia, que envuelve a los personajes y a los árboles del parque del Palomar en una luz cuya consistencia se parece a la de un metal duro, polvoriento y rojizo que va recubriendo aquella inconmovible y solitaria ciudad con una pátina de tristeza y la perspectiva de una esperanza acaso tardía. Es inútil intentar vivir, pero vivimos. Y que, en última instancia, maquilla la avenida del puerto y el club de regatas con una luz pálida, blanquecina, casi lunar, como si una mano invisible y condescendiente o una fuerza superior e inclemente estrujara el destino último de los personajes. Una ráfaga de pronto los inclinaba hacia un lado y los mantenía así, temblando y resistiendo por un momento, como si quisiera quebrarlos o vencerlos. Recordaban una cabeza desválida que una mano obstinada y rigurosa sumerge por fuerza en el agua. Por otra parte, el caso de Travis Bickle en Taxi Driver es particularmente distinto, puesto que, si bien retoma la rutina incesante del trabajo al final del relato, deja, antes, un reguero de sangre y vísceras del que sale ileso como si se tratara de un ángel exterminador y al mismo tiempo redentor, o en su defecto un consumado hereje. Sin embargo, la figura del hereje también puede pensarse en términos de antihéroe, un sujeto que, precisamente por estar inscripto en el engranaje de una sociedad determinada, se configura allí mismo como contrario al orden establecido, como el mal que no puede ser presentado en el tradicional aspecto de monstruo, sino en el de persona normal. Se trata de un antihéroe que no sólo cede ante la presión de una ciudad que no soporta bajo ningún aspecto, sino, sobre todo, de un sujeto que se deja corromper por sus más bajos instintos. La figura del antihéroe de este modo destruye y se autodestruye y en ese camino no queda resquicio alguno para la redención. De hecho, más que la redención apacible de alguna que otra figura celestial, el término del viaje neurótico de Travis supone la cruzada absurdamente monstruosa de un psicótico con su elevación a héroe. Al respecto, el propio Scorsese, cuando se refiere a sus experiencias de comunión y confirmación, a su fascinación por las imágenes de la crucifixión y al instinto primitivo por el baño de sangre como algo que permanece indemne en el subconsciente, va a afirmar que el Travis de Taxi Driver es una figura del Viejo Testamento. La única opción que le queda para ser honesto y correcto es desafiar la ira de Dios. En este sentido, lo anterior se corresponde con el imaginario bíblico del cineasta para quien aquella isla de Manhattan entre la octava avenida y la calle 48, la esquina donde de noche se filmó la película, constituía una zona peligrosa plagada de vendedores de drogas, proxenetas y prostitutas. Mi visión personal del infierno. Roberto Pagués hace eco de las palabras del director y contesta del siguiente modo. Habitualmente, Scorsese filma el infierno. Que se le admita a Dante y a Rimbaud de estos paseos y se le niega a Scorsese es una cuestión de los Mr. Magoo de la crítica. Así las cosas, en su propio e íntimo visionario fílmico, el prejuicio, tanto moral como físico, no se responde con indiferencia, sino con brutalidad. La violencia brota, salpica, ensucia, finalmente estalla. En el taximetrista, en cambio, y precisamente a raíz de que la golpiza funciona como un espurio acto emancipador, la violencia en el desarrollo global del texto permanece contenida o reservada y en todo caso emerge a partir de un índice fragmentario de hostilidad, escamoteando en dos aspectos. Por un lado, a través de la paradoja que conlleva el extrañamiento de los cuerpos que se encuentran y el contacto cálido pero irreconciliable de su cercanía. Me gusta la dulzura, confiesadora, pero eso no puedo soportarlo. Creo que es algo físico. Una pluma me hace daño. Y, por el otro, en la elección por el silencio y la imposibilidad de comunicar un pensamiento determinado. Ahora se volvía hacia él con lentitud, la voz todavía insegura y ensimismada, como si hubiera dispuesto sin demasiada decisión comunicar sus pensamientos. como si el desapego fuera una forma de castigo mucho más cruel que la violencia más explícita, la sensación de que la proximidad de los cuerpos está determinada por una lejanía insalvable, de que nada se puede tocar realmente, de que nada se puede sentir ni decir ni recordar ni experimentar. El recuerdo es otro mecanismo del exterminio en donde las imágenes del pasado surgen borrosas, intermitentes, pálidas y en donde el presente se vislumbra como una justificación de la existencia o como una suerte de epifanía fugaz que recorta apenas un instante transitorio de la vida. Cito. Era una paz activa y lúcida en medio de la cual las cosas existían, el mundo existía, había espacio y atmósfera que recorrer entre una cosa y otra, había que salir y andar, también él, Doria, Dora, Coria, barco, eran algo y existían y ahora él estaba ahí, estoy aquí, pensó y volvió la cabeza contemplando a Dora, miró hacia el río nuevamente y se dijo nunca olvidaré este momento. Sin embargo, la sensación de que nada se puede verdaderamente expresar ni entender persiste del mismo modo en que aquella mórbida mañana aparece una y otra vez en la memoria del protagonista confundiendo recuerdo y realidad, pasado y presente, amor y desencuentro, deseo porque reviente la humanidad y la sensación de un cuerpo que duele sin asco. No entiendo nada, dice el protagonista a barco cuando este último, después de un viaje en coche que termina bordeando las vías del tren, le pregunta qué entiende por vivir. En este último punto, tanto el personaje de Saer como el de Scorsese mantienen un cierto paralelismo, ambos representan individuos desprovistos de autoconciencia, no les interesa demasiado nada, no les incumbe el mundo en derredor, no los interpela ningún tipo de contingencia política ni mucho menos partidaria, son personajes disociados, apartados y metidos a un mismo tiempo en una ciudad que los expulsa con cada paso que dan. Y ese nihilismo reconcentrado y en tanto vano se observa sobre todo en Taxi Driver. Gustavo Castaña, cuando se refiere a los temas y a los dilemas en Scorsese, constata que la política, factor de poder, permanece ajena a los intereses de Travis y únicamente se la muestra para darle tensión a su acercamiento a la empleada rubia del candidato de Palatín. En el film de Scorsese, cuyo guión escribió Paul Schroeder, la violencia se manifiesta en un puro estallido, sin contemplaciones ni rodeos. Pagués sugiere que la violencia en Taxi Driver es una forma de comunicación devastadora y o la detonación de un mecanismo que no se aguanta más el autocontrol. A este respecto, la influencia de otros dos directores, Samuel Fuller y Michael Powell, permite entender esa obsesión por una violencia, la recurrencia por los intensos tonos rojizos, por ejemplo, que no es solo un recurso gratuito y cromático para explicar argumentos o recrudecer actitudes de personajes, sino que, antes bien, constituye un elemento de fundamental importancia en la filmografía de Scorsese. Él mismo sostiene que, por un lado, las películas de Fuller me enseñaron que la violencia emocional no debe ser suscitada solamente a través del actor, sino, sobre todo, por la cámara. Y, por el otro, que la violencia emocional es definitivamente más terrible que la violencia psicológica. Siguiendo esta línea de análisis, Eduardo Russo, cuando ahonda sobre los precursores del cineasta oriundo de Nueva York, explica que Fuller dejó su marca decisiva en el joven Marty, con sus lecciones de movimiento de cámara y de una violencia tanto provocada por la acción como por el modo en que esta es registrada. Y el modo en que se registra esa violencia tiene que ver con un sentido de la sugerencia y con la creación de una atmósfera que nace precisamente de esa intención, de esa provocación soterrada. Hay algo en el ambiente que va a estallar y la forma de introducir esa irritabilidad parte, por ejemplo, de la banda sonora que a veces parece el telón de fondo de una película de terror y cuya introducción anuncia la irrupción de la violencia más cruda, explícita y elemental. Veamos una escena. ¡Ey, Travis del Títere! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Muy buenas tardes. ¿Te lo vio? ¿Te lo vio? Bueno, mire, le habla de don Ayla. ¿De opinión? ¿De opinión? Ok, shut tu fucking mouth from giving the cash out the drug. Come on. Come on. Let's go. Ok, man. Don't shoot. I'm getting it, man. Stop taking so long. Come on. Let me have it. Give me the bread. Is this all you got? That's it. I don't have any more money, man. Give me the rest of the goddamn cash. That's all I got. You got more. Give me more. Tell me I got no money. Reaching your sock. You got more bread. That's it, man. Give me the rest of the fucking bread. Hey. Get him. Yeah, I got him. Shit, man. Is he dead? I don't know. His eyes are moving. He's the only fifth motherfucker this year. He's the only fifth motherfucker and he's the only fifth motherfucker. I got him. Everybody, go. Bien. La escena anterior da cuenta del rol estructural de la música como factor insoslayable para crear sentido al relato, para crear ambiente, para predisponer al espectador. La banda sonora de Taxi Driver, compuesta por Bernard Herrmann, conocido por sus trabajos con Alfred Hitchcock, se mezcla en esta escena particular, pero en otras también, con el sonido ambiente de la ciudad, previo al ingreso de Travis al mercado. Las risas de unos niños que juegan con una bomba de agua, las calles inundadas, el ruido del tráfico, la sirena de un auto de policía que atraviesa veloz una avenida. Al cruzar el umbral de la puerta, la música se detiene, se va disolviendo progresivamente, como si dejara paso a la acción propiamente dicha, al registro cotidiano y terrible de las cosas. El maullido de un gato que no puede verse, las voces de una radio siempre encendida, el contacto de las manos con los productos de las góndolas, la intromisión de un ladrón, un negro hijo de puta y maricón, el asesinato como moneda corriente, los cristales rotos, la golpiza, la impunidad. Esta escena, además, prefigura otra que resulta del estallido final de la película. Ese final, que Scorsese dibujó plano por plano, se resume en una de las secuencias más paradigmáticas del Taxi Driver, en la que se condensa el clímax del relato. Allí se asista a la cruzada psicótica de Travis, mediante una cámara casi siempre en movimiento, que, parafraseando ruso, sigue al personaje en su avanzar veloz, frenético, y va aislando gestos, mientras recorre ambientes cerrados, laberínticos, opresivos, en un tono eminentemente rojizo, que realza la crudeza del traveling final, y que le otorga a la escena ciertos toques infernales. La atmósfera se enrarece de improviso, por ejemplo, o se vuelve un tanto irrespirable, con un dejo entre onírico y pesadillesco, sobre todo por la música del cierre, cuyo dramatismo, increcendo, se ve matizado por un sonido de arpas, apenas perceptible, que se diluye con el desplazamiento ascendente de la cámara. Todo lo cual, en suma, se contrapone con la idea de una exploración verista o realista de la acción narrativa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Bueno, ese zoom que vimos en el primer plano de Travis, en el momento donde se está apuntando todo sangrentado con la mano y simulando que tiene un arma, ese zoom, digamos, o ese primer plano del rostro de Travis, cumple la función formal de un elemento aislante, cerrando los encuadres, aplanando las perspectivas hasta grados asfixiantes, pero también da cuenta de una parte esencial de su idiosincrasia, el hecho de querer estar allí y de ansiar escaparse al mismo tiempo, esto es, el arrebato discontinuo y amenazante del suicidio, la clausura de los ojos en un sueño y una paz que nunca llegan, el silencio conciliador de las tripas reventadas, la extinción de toda aquella iluminación nocturna y sumamente hostil. Rousseau sostiene que el espacio de ficción propio de Scorsese es aquel en el que se busca estar y del cual a la vez se desea escapar. Seguidamente, cuando profundice la puesta en escena y se interroga por el modo en que Scorsese se ganó un lugar en el cine, afirmará que el director no se instala en una ampulosidad solemne, sino en el sexo en pequeña escala, en el desborde localizado en el plano individual, cara a cara, a corta distancia. En la secuencia visionada puede verificarse entonces que, además del argumento o de las actuaciones en sí mismos, la cámara constituye otra pieza de significativa relevancia para sugerir una violencia, en este caso, inusitada y brutal. Las manchas que ensucian lo impoluto de las sábanas blancas, el brillo de la sangre en las paredes mugrientas, las huellas de los zapatos en las escaleras, los cuerpos mutilados en el piso, los agentes de policía petrificados, el slow motion, el zoom que enfatiza una mano ensangrentada e inerme y que va demarcando, en resumidas cuentas, cada momento previo de la balacera. Todo ese traveling condensa el deseo, latente en Scorsese, de generar un efecto dramático antes que un mero recordatorio argumental. Tomás Valentí cuenta que, ya montado el film, Scorsese tuvo largas conversaciones con la Asociación Cinematográfica Estadounidense para evitar que Taxi Driver alcanzara la calificación X, la cual, para esa época, restringía la exhibición de los films a salas exclusivas para público adulto. Valentí refiere el episodio con las siguientes palabras. Cito. El director aceptó una sugerencia de la MPAA, consistente en mostrar la matanza del final, para cuyo montaje Scorsese recibió la ayuda de su amigo Steven Spielberg, con un ligero virado en sepia, a fin de amortiguar el impacto del momento, y luego comprobó, estupefacto, que de esa manera la secuencia resultaba más cruda. Con lo cual, la intención de Scorsese parece ser la de generar, primariamente, una reacción inmediata en el espectador. Algo así como la manifestación de una emoción contenida y acaso desprovista de filtros. Como si dijera, un impulso vital y desconcertante, una suerte de shock inesperado, una sensación dramática instantánea, directa. Algo, lo que sea, que asuma el estatuto de impacto irascible, promulgado por y sobre la ficción. Dicho con otras palabras, el deseo primordial de sugerir o de inducir, mediante el artilugio de la cámara, un estado de ánimo turbado por la atmósfera de la película, antes que la constatación de una mera proeza técnica. En este sentido, Eduardo Russo sostiene que, cito, Michael Powell signó la obra de Scorsese no sólo en esa conciencia cromática, sino en el trabajo con los tiempos internos en el plano, y en la manera en que esa manipulación de la velocidad de la cámara induce distintos efectos en el espectador. El propio Scorsese explica que la película de Powell, Tres rostros para el miedo, exhibe la parte agresiva, la violación que lleva a cabo la cámara. Hay un impulso mórbido por mirar, por registrar cada momento, cada detalle, perdón, de una historia, cada ínfimo e inadvertido aspecto de un plano, como si el lente de la cámara fuese el ojo de un dios omnipresente al que nada ni nadie se le puede escapar. Pero la cámara es, teniendo en cuenta lo dicho, no sólo otro instrumento que registra una ficción imaginativa, sino que, al mismo tiempo, implica la posibilidad tangible de generar sensaciones o emociones diversas, inesperadas o incontrolables, en el espectador. Y eso, para Scorsese, es quizá mucho más importante que producir un esporádico e inofensivo placer estético. Sin ir más lejos, y al respecto de una violencia que se hace extensiva al público y viceversa, el director se expresa en los términos que siguen. P-Taxi Driver en sala, en su noche de estreno, y la gente gritaba y chillaba la salida. Mi intención al hacerla no era despertarle en la audiencia la sensación de, sí, hagámoslo, salgamos a matar. La idea era generar una catarsis violenta para que la gente pensara primero, sí, matemos, y después entrar en razón y dijera, Dios mío, no, a modo de una extraña sesión de terapia californiana. El instinto inicial era ese, pero la reacción del público me aterrorizó, dice. Finalmente, y en relación con el punto de partida que motivó el título de esta ponencia, la pregunta en efecto persiste, escribió Saer, Taxi Driver. Para empezar a responder a esta inquietud cabría pensar en la triada Dostoyevsky-Saer-Skorsese. Dos hechos precisos vinculan al director con el escritor ruso. En primer lugar, sus deseos de filmar memorias del subsuelo. Taxi Driver fue lo más cercano a ese libro con lo que me crucé, confiesa. Y, en segundo lugar, uno de sus primeros encuentros, allá por 1974 con Paul Schrader, a quien Scorsese le comunica la idea de escribir un guión a partir del jugador, en cargo que el guionista rechazaría porque ya tenía lista la historia de Travis Bickle. Con respecto a Saer, basta revisar algunos aspectos del argumento del taximetrista para encontrar puntos en común con aquellas memorias. Algunos ejemplos retratan, con similares consecuencias, el proceder de ambos protagonistas. Por un lado, el funcionario de la administración piensa para sí mismo, luego de un almuerzo con antiguos compañeros del colegio, a los que por cierto desprecia, y quienes aparentemente no han dejado de calumniarlo de las más horribles maneras, citándolo a una hora que no era la convenida, haciéndole notar su pobreza, trayendo a colación su mísero trabajo en la cancillería. Ahora, piensa el funcionario para sus adentros, debería agarrar esa botella y estamparla contra ellos. Frase que, por otra parte, también podría interpretarse como debería desear matarlos. Pero nada de todo eso, claro, está sucede en el final. Las memorias continúan escribiéndose, de alguna manera, según la advertencia de un narrador en tercera, que, en un último párrafo, deja momentáneamente la acción ahí, a medio terminar. El taxista de Sarre anuda su trabajo, un sábado como cualquier otro, en medio de una primavera quebrantada. Ambos protagonistas, no obstante, comparten una especie de voluptuosidad que ilustra sus maneras de pensar y de actuar. Ambos, además de debatirse entre una inercia continua y una voluntad narcotizada, quieren redimir la vida prostibularia de una mujer a la que profesan un cariño que podría tacharse de siniestramente sentimental. El funcionario de Dostoyevsky se mantiene voluptuosamente inmóvil en la inercia y al taxista de Sarre le recorre un escalofrío de voluptuosidad por la espina dorsal, frente a la sola perspectiva de tener que encontrarse con sus compañeros en el bar de la estación. En la segunda parte de la novela, aquel hombre de su suelo entra en una tabernucha, en aquella San Petersburgo abstracta y premeditada. Y mientras un par de parroquianos se pelean con los tacos de billar, él clama ser ultrajado a golpes por cualquiera de los contendientes, pero un oficial, apenas ingresado, le baja los humos y el desenfreno del momento se diluye de una manera, dice el narrador, apocada y amedrentada. El solitario antagonista de Sarre, por su parte, tiene la ocurrencia feroz, lo dice así, de dejarse golpear hasta la inconsciencia por Coria y por el niato Garcilaso. Los dos, en definitiva, sintetizan la idea de un desasosiego voluptuoso que, paradójicamente, los sumerge en la inercia de un recuerdo nostálgico, en la inacción de un presente partido y que los conmina a una contradicción permanente, sin tregua. Dostoyevsky cuenta cómo esos elementos opositores bullen dentro de la vida interior de su personaje, pidiéndole salir al exterior, apenas retenidos en los recovecos del alma por efecto de una conciencia excesiva. Algo, siempre, como un taxi driver, está a punto de reventar. Sarre, tal vez igual de hermético a un poco más mesurado, narra lo que sigue a continuación. Viéndola alejarse, regresó una vez más hasta aquella lenta madrugada del final del verano. Y entonces comenzó en su interior la corriente cálida y obscena que, sin ninguna palabra, en medio de unos rápidos desasosiegos voluptuosos, lo inducía a pensar. Habríamos tenido una suerte muy grande si no hubiéramos nacido, ni yo ni ella, hasta que unas tiernas y frágiles risas y bozos de polvo y humo cobraron corporeidad en su interior y lo ayudaron a pensar. Pero existimos. Gracias.